Deja ser tu imagen Y en el espejo Nunca vio de ver sin maquillaje Y si eres palomita Te beso muy guata a mi Y tampoco sabe No hay caso Sé que no te quiero así Y el corazón No tiene cara Que te prometo Que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor Dime el alma Y cuando sea Sabes que en la de ti La cantidad de sueños Le dame a Dios Y dame gracias que tenemos Este lindo corazón Ven tu madre Pide el carabón Y tu rey Que nos espera Te dedico a esta canción Si eres palomita Te beso muy guata a mi Y tampoco la cosa Pero te pasas Sé que no te quiero así Oh 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 No importa a mí Un poco se ve Pues yo sé que te quiero así Y el corazón No tiene cara Cada vez no me toca Resta, nunca va a terminar Y el amor Vive el amor Un deseo, sabes que Nada tira, cambia Y el amor El amor Esa es banquita, no me gusta No importa Mira, mira, mira Mírame bien Aunque tenga cada vez bonito Me comprende también Si eres con la vaca Por eso le importa a mí Y tampoco sé Porque tú sé que te quiero así Sentimiento Sentimiento Vamos Y el corazón No tiene cara No, no, no Y el corazón No tiene cara No, no, no No, no, no Nunca va a terminar Y el corazón Mírame bien Amar Y con deseos Sabes que Nada tira, cambia Sinceridad Let's hear the empadas